¡Suscríbete al canal! Si os gusta, lo dejaré en la descripción y si lo queréis jugar también, ya sabéis, lo tenéis totalmente gratis. El juego es Dragonair, ¿vale? Dragonair The Silent Gods, creo que es. Es un juego al estilo un poquito lo que era, bueno, lo que es este juego, el de... ¡Ah, no me sale el nombre, tío! Rise of Legends, ¿vale? No como Rise of Legends, ¿vale? Pero se parece en ese estilo. Un poquito gacha, el que va saliendo de campeones, los va mejorando, tiene una historia, pero un poquito... ¡Wow! Las batallas están guapas, porque las batallas son por turno, son tácticas. Y los personajes van peleando de forma automática, van cargando como una especie de Ultimate al estilo TFT. Está muy chulo, ¿vale? Está bastante guapo, está completamente en español. Y, no sé, a mí particularmente me llamó la atención. Se está descargando algo aquí, ¿no? Por lo que estoy viendo. Descarga de recursos. Voy a poner muy rápida, a ver si acaba rápido. Va a 8 megas por segundo, ¡hostias! Bueno, los gráficos y tal, por si os preocupa, son bastante adaptables, ¿vale? Tiene diferentes tipos de gráficos, lo típico de muy bajo, muy alto. Por lo cual, seguramente se puede adaptar a muchos tipos de ordenadores. Y yo voy a jugar aquí, en Silvania 6. A ver, personal existente, lista de servidores. Tenemos Silvania 7 y Silvania 6. Voy a jugar en Silvania 6, supongo, ¿vale? No he jugado, no sé explicaros... Última... Hostia, este es mi persona. Este es mi cuenta, ¿no? Vaya nombre más raro, West, invitado, no sé qué. Supongo que tengo que iniciar sesión o cambiarla o algo. Esto es un... Vale, redes oficiales. Como veis, el menú y todo es muy de móvil, ¿vale? Imagino que os voy a llevar a tiempo en móviles. Pero yo voy a jugar en Epic, porque acaba de salir prácticamente en Epic. Y dentro de un mes, a finales de octubre, sale en Steam. ¿Qué es? Pero el juego tiene muy buena pinta. Lo estuve viendo ayer en directo con Revenant y dije... ¿Qué es eso que se supone derrotar a nosotros, Tiamat? Tienes un héroe, lo vas subiendo de niveles, etcétera, etcétera. Lo típico, ¿no? Puedes tener un máximo de 5 héroes por equipo. Para las batallas y demás. Está guapo. Cada uno tiene sus habilidades, su ultimate... Ahí me pica el ojo, gente. Perdón. Por ahí sabiduría. La estatua de dragón tricéfalo de la entrada de piedra te prende un aura mágica. Este dragón es una de las apariencias más comunes de Tiamat. O sea, es muy bonito el juego, gente. ¿Qué tal se ve? Hostia, esto es muy Baldur's Gate, ¿no? Hay que sacar 10 puntos. O sea, hay que sacar un 10. Vale. Esto es muy Baldur's Gate, ¿no? Superado. Bueno, más que Baldur's Gate, más de juego de rol. Ha sentido el poder de no sé qué. Hielo, fuego y rayo ponía, creo. ¿Qué pasa si falla esa tirada? Igual no se puede fallar, ¿verdad? Este me recuerda un poquito a Diablo, esta cinemática. El aroma del peligro. Ah, que es un boss. Va a empezar igual que Rise of the Legends. Que te enfrentas a un dragón y te mata todo tu equipo. No sé, tienes que hacer una compo estilo MMO, ¿vale? Tienes que tener un healer, tienes que tener un DPS, un tanque. Está guapo. Un mago también. Hostias. Empieza igual que el Rise of the Legends. Yo no voy a meter ni un solo céntimo, ¿vale? Pero me imagino que tendrá microtransacciones, seguro. Porque si tiene rollo gacha. Guapo, tío. Eligen qué lado atacar. Niebla venenosa. Rayos. Ah, para los rayos. Esto es muy tutorial todo, supongo. Esto va a ser una batalla scripteada, ¿no? 300.000 de vida tiene. Sí, esto es una batalla scripteada, ¿eh? 100%. ¿Ves? Aquí... Así son las batallas, más o menos. Aunque se ve más bien desde arriba, en plan cuadrícula. Y los héroes van cargando su ultimate, ¿vale? Cuando cargan su ultimate, tú la utilizas. No es que se haga automáticamente, sino que tú eliges dónde utilizarla y cómo. Ahora sí se está para lanzar una habilidad. Esto era, ¿ves? Buena curación del Gandalf. Ya, pues se lo están cargando, ¿eh? Llama devastadora. Daño de área. Dos muertos. Ah, no. ¿Este qué hace? Espérate que igual se lo cargan y todo. Piso está en rompezuelos. Y pues tanquean bastante, son todos level 100. ¿Le va a arrancar una cabeza? Hostias, le ha arrancado la cabeza de cuajo, ¿eh? Pero ahí... ¿Se me han muerto tres personajes? Gente, me pica mucho el ojo y no sé por qué es. Esto es cinemática inicial, tal. Hijo del caos. Si estaban ganando. El transgresor era el héroe, ¿no? 1.200 años más tarde. En la reunión del mundo y más allá. Vale, nosotros tenemos que tomar, digamos, el testigo. Gente, me pica mucho el ojo, lo siento. No sé qué pasa. Un momento. Vale. Es que no sé qué me pasa en el ojo, tío. Vale, ¿puedo ser un humano, un semielfo, un enano o un hombre lagarto? Fuerza, inteligencia... Vale, destacan por la fuerza, ¿no? Viven en pantanos, tal. Son ágiles cuerpos recubiertos de escamas. Valoran la fuerza por encima de todo y mentalidad y... Enano, también fuerza y constitución. O sea, fuerza y vida, tanques. El humano... El humano es muy estándar, ¿no? La especie más común y extendida por todo el continente. Los humanos han dirigido varias civilizaciones gracias a su gran productividad y movilidad. Y el semielfo, carisma. Larga vida, elegancia, no sé qué. La mayoría son parias en sus tribus, incapaces de encontrar un verdadero hogar. Vale, estoy entre el enano y el humano, fíjate. Porque el hombre lagarto... Está lindo, ¿no? Pero es que no quiero un hombre lagarto, no sé. El enano está guapo, tío. Son bastante tanques. Va a quedar en el enano. Me da un poco igual el pelo y toda la puta madre. O sea, está perfectamente como está, yo creo. Me muero aquí con la espada. Bueno, más que espada, espadita, ¿sabes? Un escudo tal... Esto está guapo, ¿no? O sea, sí está guapo, coño. Ropa. Así mola, ¿no? Patrón facial, me da igual. Dale. ¿Cómo te llamas? Yukinejercalin. Digues subsumin. En fin, hermano, me voy a poner... Indilin. Yo qué sé, tío. Indilin, dale pa'lante. Ahora sí como glowing, gimli, ¿sabes? No sé, quería buscar algo así con rollo enano. Indilin. Ah. Aumentan las prisioneras de la reina dragón. Se avecina su despertar. Ven aquí, te estamos esperando. Y aquí empezamos la movida. ¿Vale? Aquí se ven tutorial. Tema de batalla y tal. ¿Podemos movernos con WSD? Ah, mira, podemos movernos con WSD. ¿Esto qué es? Tierra de penumbra. Siga la voz desconocida. Vale, se ha descargado. Descargar todos los contenidos para aclarar recompensa. Dale. Dado de piedra de luz estelar. Misión, intercambio. Invocar armas heroicas. Si lo usas, puedes reclutar armas heroicas mediante la invocación común. ¿Y esto? Cognición de la médula, enterrar a los dioses dragones. Una divisa extremadamente rara. Vale, thank you. Tabulador. Las misiones. Estas son las recompensas. Me van a dar dos bálsamos de algo. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? Ah, esto es como el correo y demás, ¿no? Tenemos diferentes divisas. Mochila. En la mochila tenemos... ¿Esto qué es? Usar. A ver. Ah, completas misiones para desbloquear. No tenemos nada. El héroe. Nivel 1. ¿Es como de fuego o algo así? Esta es su habilidad. Nivel 1. Mejorar lo típico, ¿no? Vale. Mejoras igual que como se mejora en el raid y todos estos juegos de este estilo. Vamos a continuar. ¿Esto qué es? El universo del caos. El universum. El exilio de los pecadores. El lugar del no retorno. Es una cara nueva. Una cara nueva. Nadie puede abandonar el mundo del más allá. Nadie puede abandonar este lugar. Pero es que solo usé y repite cosas sin sentido. Ok. ¿Quién me está esperando? Venga, venga. El retorno está a punto de empezar. No sé qué. ¿Tú quién eres? Tú tampoco escaparás. Cállate la boca. Te puedes mover con clics o puedes moverte con WSD. Es más cómodo, yo creo. Bueno, está un poco bajito el fuego, ¿no? Ahora, va a subir el volumen un poco. El sonido. 60. 60. Tiene mucha hambre, dice. 35. Así está bien, ¿no? ¿Estás bien? Sangre nueva. Alma fresca. Ah, combate, ¿no? Ajá. Arranza para despegar héroe en el campo de batalla. Esto está guapo, ¿eh? Desafío. Lo colocas y ya veis, el combate es totalmente automático, ¿vale? Se ha bufado, supongo que es su pasiva. Y esta es la habilidad, cuando la cargas entera. ¿Ves? Esta barrita aquí abajo, entonces eliges aquí, por ejemplo. ¡Bum! Han aparecido nuevos monstruos. Bueno. Esto está scripteado para ganarlo. Supongo que esto no puedes perderlo, ni aunque no utilices el poder especial. Me quitan súper poquito, ¿eh? Poder especial otra vez. Lo tirado aquí. ¡Hostias! Ah, claro. Si rompes esto, explota y matad a los de al lado. ¿Quién anda aquí? Esa es la que llevamos tanto tiempo esperando. Me ha dado experiencia y cositas, ¿no? Eres tú, el único que me falte. Entonces nuestra luna de sasaña estará completa. Ven aquí conmigo. Vale, ¿qué es eso por qué me ha dado? Mira, me han dado bálsamos con los que me puedo curar. Entiendo. Y gané experiencia. Nivel 2. Ah, nivel 2. He subido de nivel. Pero ¿dónde veo la barra de...? No sé cuál es la barra de experiencia, ¿sabes? Mira, puedes poner equipamiento también. Esto. Vale, tres estrellas para desbloquear no sé qué. Cambiar elemento. Ah, soy de fuego. Puedes poner rayo, puedes poner hielo. Puedes cambiar el elemento del personaje. Espera un momento. Basta. Se está mintiendo. Sígueme. Ven dirección a la ubicación del hechicero. Sigue al alma extraña y sal de la zona. El alma extraña. No, no, voy a estar cometiendo un error, hombre. Deprisa, no podemos dejar que se apodere de ti. Por aquí. ¿Y si voy hacia él? Mira, hay cositas aquí, ¿eh? Ah. 5.000 de oro por la cara. ¿Y qué más hay por aquí? ¿Hay algún mapa o algo así? Sí, que hay un mapa, sí. Los inquietos pretenden... Aquí me van a sacrificar. Te molestes en intentar huir. Puma. Se la ha cargado, Dunhill. No es desafío sin sentido. Ha llegado el momento. Durante los últimos 1.200 años ya le hemos ofrecido 999 sacrificios al maestro. Falta uno más y el maestro volverá a la vida. Mi sacrificio eres tú, el número 1.000. Algo retiene tu cuerpo y te deja inmóvil. En un instante no ves más de oscuridad. Ah, pero que me pillan igualmente. Hubiese ido hacia arriba o hacia izquierda. El maestro ha despertado. Vuelve y prepárate para el siguiente paso. Debemos liberar sin demora al maestro de las garras de la reina dragón. El mundo entero. Inicio del destino. Prólogo. Vale, aquí empieza realmente el juego, ¿no? ¿Qué ha pasado? Despierta. Alguien parece llamándote. ¿Quién es? Conservas la cordura, pero mi mismo con mis progresos como de capturamiento ofrecían como sacrificio. Calma, cara nueva. No estoy aquí para hacerte daño. No, Tira. La barquera de este rincón del universo del caos. Los reivindicados que la tienen guía como tú son presas fácil para los ofuscados y los inquietos. O el caso de lo bueno por sobrevivir. Vale. Me da igual. ¿Qué es lo siguiente? Ciudad Neblina. Hay una barrera mágica que protege Brumalia de los ofuscados. Deberíamos ir allí. Vale. ¿Qué te pasó? Vale. Tu cordura está intacta, no sé qué. ¿Quién eras antes de que te exilieran a este lugar? ¿Quién eres? Repara, sin que nunca habías pensado en ello. No sabes quién eres. Buscas desesperadamente tus recuerdos, pero no hay. No sabes nada sobre ti. ¿No recuerdas? Vale. ¿Qué? Vale. ¿Qué está pasando? Eso será otro... Supongo que es el otro personaje. No tiene buen aspecto. Volvamos a Ciudad Neblina. Vale. Lo primero que se va a dirigirnos a mi ferry, que está más raro al oeste del puerto nocturno. ¿Ah? Inusual. Barquera. No tira. Veterano. No, veneno. Veterano. Veneno. Él fue a las profundidades. Neutral y legal. Es venenosa, ¿no? O sea, ahora tenemos dos personajes. O sea, pues tiene más vida que yo, ¿eh? A nivel uno. ¿Ataque? A la que tiene casi el mismo. Menos defensa. Pero ataca más rápido. Vale. Eso es un combate. Estos eran combates, ¿no? Mira, aquí hay algo. Aquí no lo he pillado. Perdón. Tío. 5.000 de oro. Supongo que esto es oro también. 2.000. Estos son combates, ¿no? Tan, 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 tan. Vale, ahora puedo poner a esta. Eh... Si lo coloco así. ¿Que él gana el focus? Ah, pero ella se mueve. Lo que yo me pregunto es... La bola de fuego no le daña a ella, ¿no? Déjame que rompa ese huevo de gusano de grieta. Podemos usar la explosión para bombardear los ofuscados. A ver. Con estrategia. A ver. ¿Esto le hace daño a ella? No, ¿no? No, a él tampoco. Me gusta. Este es el lugar. ¿Todo listo? No. Espérate. Que haya otro combate. Me gustaría hacer los combates. ¿Ha subido niveles ya? No. Vale. Hay como una esfera morada. Uy, ¿esto? Así mismo. Hay que romper esto, ¿no? Tienen toda la vida al empezar el combate. Vamos a tirar esto aquí. Vale, si rompo esto, haré efecto en cadena o este. Vamos a romper este, a ver. Vale. Hace efecto en cadena y mata a este de aquí. ¡Pum! Pues ya estaría, ¿no? Dios, lo que le dura el stun. Está guapo, tío. Poción. 200 de experiencia a los héroes. ¿Y esto qué es? Es demasiado tarde. Creo que sé lo que es. ¿Te importaría acompañarme? Fragmento de espejo polvoriento. Albergó una ínfima parte del alma de Notera. Durante mucho tiempo en posesión de un confidente. Ahora que Notera ha recuperado el alma que ya hacía en su interior, no es más que un pedazo de vidrio espejado. Vale. Es objeto de misión que se usa para completar una variedad de misión. O sea, ¿podrías haberte perdido esto? Fragmento de mi alma. Una vez yo misma se lo di. Con el inquieto cerca la hubieras casi imposible. Los demás exilios le han masacrado con no sé cuánto. Vale. Claro, es el alma de la que me protegió, ¿no? Una de nosotros se convirtió en una fuscada sin mente a la deriva del universo del caos. Gracias, cara nueva, por verla una última vez a mi lado. Vuelve a ciudad neblina. O sea, ¿podrías haberte perdido esto realmente, no? Ahí hay bichos. Navegación. ¿Todo listo? A ver. Tengo todavía una moneda de esas que invoca a un héroe. Supongo que podrá hacerlo dentro de poco. Vale, si sufres heridas, puedes utilizar la poción, ok. Mira aquí, pociones, ¿ves? Puedes utilizarla para curar cualquiera de los dos, pero están bien. De modo que no te curas entero al empezar las batallas. ¡Qué guapo, tío! Vale, a él le tendré que curar ahora, ¿eh? Le está pegando una paliza. Hay más bichos también. ¡Judir! Mi pregunta es, ¿me puedo curar ahora mismo? No. Mira, tiene por dos esto, pero no puedes ponerlo ahora. ¿Me mata? Deja que me encargue yo, voy a hacer toda la vez poner en práctica mis dos asesinas. ¿Y por qué a él? ¿Y no a él? Vale, muerto. Hostia, estoy muy jodido. ¿Y tú, ese veneno? Ah, cuando muere explota como un veneno, ¿no? Madreta sea. Uy, creí que iba a chocar. Pa, 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 pa. Los ufos no deberían estar aquí. Es posible que la barrera de Brumalia fuese... Madreta sea. Me va a servir. Vale. ¿Qué deberíamos hacer? Regresa a Ciudad Niebla. Alexandra sabrá qué hacer si todavía sigue allí. La cuidadora principal de la ciudad. Si no ha cambiado nada, debería estar en la sala de los zurros. ¿Qué es esto? Experiencia de viaje. Al llegar a determinado valor, mejora tu nivel de viaje. Ah, mira. También tienes como un nivel de viaje. Ok. Nivel 4, vale. Pero es que me gustaría ver cómo suben de nivel. Vista sumada. O sea, no hay una barra visible de experiencia. Por lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Esto qué es? Héroe marcado. No. No sé qué es esto tampoco. ¿Puedo curar a mis coleguitas? Aquí, ¿no? Eh, ¿cómo lo uso? Ah, es al empezar la batalla, creo. Hierba peculiar de regeneración. Cositas por aquí. Esto es un campamento que no puedo hacer nada aquí todavía. Tierra de los exiliados. Eh, ¿qué es esto? Estanque del pacto. Ofrece tu sacrificio para seguir un pacto con este estanque. Haz ofrendas en los estanques del pacto que hay por todo el mapa. La voluntad de los estanques te puede devolver el favor. Algunos estanques aún no están activados. Se encienden runas en el orden correcto para despertarlos. Las recompensas dependen de tu suerte. El número superior indica el resultado de la tirada de un dado. Cuanto mayor... Ok. Ofrecer. Venga. Con uno todo en vano. Leve eco. Don divino. Recoge lo que siembras. Cuatro. Don divino. God, ¿no? Reserva el... ¿Esto qué es? Una divisa extremadamente rara. Vale. ¿Y esto? Jamón ahumado. Ah, mira. Todos los héroes aliados obtienen 10% de ataque durante 600 segundos. Aún es el momento de ir. Vale, no puedo ir por ahí, ¿no? Ok. Hay que ir aquí. ¿Qué pasa aquí? Tienda. Diez pavos, no sé qué. No, gracias. Eh... ¿Por qué me marca algo, tío? ¿Ves que me marca como si hubiese algo? No sé. En fin. Sale a los susurros. Cabaña relajante. ¿Esto qué es? Comerciante Rimor. Hacer negocios. ¿Qué consigues aquí? Bueno, me da igual lo que hagas en tu vida, hija. ¿Robar? ¡Ah, que le puedes robar! Puntos objetivos. ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Puedo intentarlo infinito? Vaya pifio. Se está cargando aquí una barra, ¿eh? Llave de latón. Objeto de misión. ¿Cómo? Robado. ¿Y esto qué es? Minerales para la forja. Vale, no voy a robar más. Comercio. Ya la tiene las llaves porque se las he robado. Vale, salir. Hombre rata pesimista. Bueno, esto es un poco de lore, pero... Me voy. Tengo asuntos que atender. Hombre lagarto tem... ¡Eh! ¿Qué hay aquí? Caja polvorienta bien cerrada y hace falta ya para abrirla. Poción de experiencia pequeña. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo utilizo? Mejorar. ¡Ajá! Ah, mira, aquí está la barra. Le da mil de experiencia. ¿Cuántos niveles va a subir? Hasta el nivel 6 se ha subido de golpe. ¡Hostia puta! Vale, salir de aquí. Tierra de los exiliados. Ha vuelto a llegar el momento. Puedo sentirlo. Las leyes del mundo... Me da igual lo que estás hablando, tío. Estás loco. Bueno. ¿Robar? ¡Un casco! A ver. ¿Se puede poner a él? Toma. Le aumenta la vida. Equipar. ¡Qué guapo, ¿no? Vale, salen los susurros. Nos saltamos un poquito... ¡Uy, que hay aquí! Carta Nutera y Daphne. A ver. ¿Dónde está? Una cara. Vamos a pasar un poquito del lore, ¿vale? Que quiero ver un poquito más del juego. Al sur de Brumalia, no sé qué. Vale, vámonos. Saltar un poquito el lore, chicos. Para avanzar un poco más. Y ver más juego. Ven conmigo. Campamento. Nueva función. A ver. Ok. Coloca la olla de cocina. Función de chef. Amigo. Preparar raciones. Con las hierbitas. Voy a hacer siete raciones. Va por tiradas también. Coño. Ah, mira. Resultado de las tiradas. Imagino que si sacas un 20, igual harás un especial o algo así. Esto no puedo hacer. Esto tampoco. Esto sí que puedo hacerlo. Caparazones de gusano. Caparazones de gusano, no sé qué. A ver. Va a ser todo. Nuevo. Adicional. Comida adicional. Ok. ¿Y aquí? Rareza. Añade los ingredientes. Añade entre dos y cuatro ingredientes para cocinar. No sé qué es esto. El tronco este. Vale. Cerca de mí. Chica, vamos para adelante. O sea, me interesa el lore y tal, ¿sabes? Pero... O sea, está guapo el lore y demás. Hostia, personaje nuevo. Apoyo. Esta cura es cura de capitán. Aumenta en 36 la iluminación de todos los aliados en todas las batallas. Si la pones de capitán. Aventura. Ah, tenemos un personaje nuevo. Una healer ahora. A ver, supongo que esto es el tutorial de la healer. Eh, exactamente. Dios, la vida. Está hecho polvo. Espérate. Poti. ¿Se cura entero? Venga, otra para ti. Eh... Voy a ponerle aquí delante, ¿no? A ti aquí y a la healer le ponemos... Ha saltado como una especie de... De bloom cuando la he puesto. ¿Por qué? No sé. A ver. Esta tía siempre se mueve, eh. Da igual donde la pongas que se mueve. Vale, bolazo de fuego aquí. Eh, la curación. Mira la plantilla de curación, qué guapa. A ver. Que puedes guardarte el hechizo para más tarde. No tienes que utilizarlo en el momento que lo tienes, ¿sabes? Y se ataques en la polla y además explota. Vale, está guapísima esta tía, eh. Experiencia. Ven conmigo, soy Isitaria, no sé qué. Mira, dinero. Aquí hay más dinero. Ah, no. Dos pociones de experiencia. Brutal. ¿Habrá voces en este juego? Por cierto, esto no es ningún tipo de ad, ¿vale? Que esta clase de juegos se presta mucho para los ads. Pero ojalá. A ver, si me da un ad lo volveré a subir. ¿Qué te crees? Pues me está molando mucho. Eh, no, acabamento no. Me han dado una espada. Se la puedo poner a él. Ataque más 15. Dale caña. Mira, tengo dos potis. Puedes subir a level 6 de golpe. Dale. Level 6 de golpe que está muy atrás la tía. ¿Y si le doy la poti a él? Al 8. Nah, déjalo. ¿Cómo? ¿No ha subido al 6 ella? Ha subido al 4. Ah, no, 4 está ella. Pues se lo va a dar a ella, tú. Que suba al 6 también. Ah, tengo el equipo ya entre 7 y 6. Estoy poderoso. 4-bit. El círculo de escucha. ¿Esto es un boss? Todo se acabó. El altar de la escucha, no sé qué. ¿Qué hay que hacer? Colocas las manos en el altar y supongo que le vuelves a dar vida o algo, ¿no? Pensé que era un boss. Tiene toda la pinta de boss. Cuida... Ah, es un boss. Ahora... Bueno, más que boss, un combate especial, ¿no? Así mismo. Es que él se come todas las hostias, ¿eh? Voy a tirarlo adelante. ¿Puedo elegir focus o algo? No, ¿no? Buah, cura poquísimo, tío. Vale, cárgate a este. Si no le mata con la habilidad, no explota. Si le matas con la habilidad, explota. Y hace el daño a ese explosivo a todo el mundo. Vuelto. Cuidado de piedra de lujo estelar. Si lo usas, puedes reclutar almas. Invocar héroes. Vale, tenemos esto ya. Te acompaño... ¡Eh! Tenemos un nuevo héroe. Gulal. Cazador. Cazador no, canalizador. ¿Soy gilipollas? Solo un descarcha. Al empezar la batalla, invocas un buitre. Dura 30 segundos. Invocas un buitre en el campo de batalla que ataca a los enemigos junto al héroe y le inflige daño de frío. Invocas un buitre en el cielo para atacar la zona objetivo y daño de frío a los enemigos. ¡Qué guapo, tío! Te mereces un regalo de bienvenida, dice, ¿eh? Cuerno etéreo. Vea que momento para desbloquear el cuerno etéreo. A ver. Coloca el cuerno. Usar el cuerno una vez. Invocación restante es uno de cuatro. Se restaurará una unidad de energía en 12 horas. Ah, pero no tengo esto, tío. Bueno, usar. No, no puedo. Invocar. Elígete etiquetas para encontrar aliados correspondientes. Veneno, furia, curación. 12. Me ha salido común. El cuerno emite un sonido nítido y logra establecer una débil conexión con el éter. He oído tu llamada y quiero aliarme contigo. Tengo muchas ganas de luchar a tu lado. Es un pocho, ¿no? Bueno, daño de veneno. Aquí invocas tipos. ¿Y esto qué es? Completa para desbloquear. A ver, la X. ¿Esto qué es? Registro diario. Ah, esto es un pase. Como un pase, ¿no? Próximos eventos. Ok, típico juego de móvil. ¿Vale? La cantidad de eventos que hay, madre mía. Reunión de aventureros. ¿Cómo utilizó esto? La comunidad. Mira, si sigues en disco, no sé qué, tengan cositas. Un paso adelante. Cuernos a nivel 100. ¿Qué cojones? Registro diario. Claro. Conectarte todos los días, ¿sabes? Mira, aquí te regalan un héroe. ¿Esto qué es? Mejorar las habilidades de los héroes legendarios. Héroes legendarios, no sé qué. Lo típico, ¿sabes? El típico pase donde gastas la pasta. Pero, ¿cómo utilizo... Esto? ¿Cómo utilizo esto? A ver. Usar dado piedra de luz estelar. Qué épico, ¿no? Cuño, qué feo eres. Guerrero tribal. Vicuz. Invócame otro. Son todos de veneno. ¿Qué pasa? Esto está guapo, tú. Ah, no me quedan más. Pero puedes comprarlos. Vale. Entonces, ¿mi equipo cómo queda, tío? Dios, toda la peña que tengo, tú. Este es igual a este, pero en verde. Bueno, este es arquero. A ver. Sal de aquí. ¿Podemos hacer un combate más? Solo para ver a la peña. Dos pociones. ¿Esto es un combate? A ver. No. No tiene pinta, ¿no? Forbrit. ¿Me echáis una mano? A ver. Vale, combate. Entonces, aquí yo puedo elegir a quién colocar. El eno está en peligro. Intenta resituarlo para protegerlo y que no lo maten. Ok. O sea, puedo hacer así y moverlo, ¿no? Blanky, ok. Y puedo elegir a quién poner en el campo de batalla. ¿Qué significa la cura? Ah, vale. Curarles, ok. Asistencia. Ok. O sea, puedo elegir poner, por ejemplo, al troll. Y a este de aquí, por ejemplo. Ah, que ya hay cinco. Con este tío ya hay cinco. ¿No te has comido eso, eres tonto? Se desbloquean el nivel de viaje 3. Escúchame, que me están matando a la gente. ¿Se tiene una curita aquí? Eh, ¿no? Te habilipico la cura ahora. ¿Tú qué haces? A ver. Qué guapo. Y tú hacías lo del buitre. Tío, hasta que te cagas el juego, ¿no? O sea, es el típico juego que al principio es rápido y desbloqueas cosas y parece muy poderoso. Luego se va haciendo cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que tengas que pagar para avanzar rápido, ¿sabes? Pero está guapo, tío. ¿Se van a ir a nosotros? ¿Eso es un boss? Quiero verlo, eh. ¿Podemos ir a por el boss? Descabar la tierra bajo la tablilla. Una llave. Llave de latón vieja, ¿vale? Voy a recoger todo lo que pueda, eh. Pía, 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 pía. Posiciones de experiencia. Dragón, duerme en silencio, ajeno a todo lo que pasa a su alrededor. ¡Robarle! Que le he robado una escama de dragón ennegrecida. Robo complejo. Qué guapo esto del robo, eh. Ah, pero no le lucho, qué pena, tío. Y dije, wow, buena ocasión por un boss, ¿no? Ay, me he equivocado. Ah, y se une. Ok. Este tipo de héroes se le da bien sufrir daño y proteger al resto de héroes del equipo. Ah. Banco de forja, a ver, ¿no? Mejorar las armas y eso, ¿no? Forja de equipo. Ah, puedes forjar cositas. A ver. ¿Y si fallas, qué pasa? Forza más uno, perfecto. Una espada nueva. Y me ha devuelto el mineral que hemos utilizado. Bueno, me ha devuelto uno. Está guapo. Gente, ¿qué os ha parecido? Estos Dragonair es completamente gratis. Podéis jugarlo si queréis. Lo tenéis en Epic, ¿vale? En la Epic Store. Y al final de este mes, en... 31 de octubre, si no me equivoco, sale en Steam. Así que, jugadlo donde más os apetezca. No es un ad, pero lo tenéis en la descripción, ¿vale? Ojalá me diese un ad. Tío, molaría un montón. Dejad un like. Suscríbete, coño, que tampoco cuesta nada. Chao. Seguirte, coño, que no cuesta nada. Síguirte, coño, que no cuesta nada. Gracias.